¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Modelo de Juego Hoy vamos a hablar del Barcelona, viene jugando buenos partidos el equipo de Fabián Bustos y vamos a demostrar cómo ese juego de posición nuevamente lo llevó a un triunfo que me parece quedó corto respecto a lo que debió ser la historia de un partido benigno que cerraron dos penales, que se fabricaron situaciones de gol nuevamente a partir de la rotación de la movilidad de la ambición que son características que cuando este Barcelona las emplea es muy difícil contenerlo, creo que jugando así va a ser un candidato para el campeonato y después en Copa veremos, es un grupo difícil pero jugando de esta manera va a ganar más puntos de los que va a perder nuevamente un buen partido con una generosa rotación posicional con un Velasco que se va atreviendo un poco más a pasear la línea de la pelota con un Pineda que encaja perfectamente por la capacidad que tiene para entender el juego un Leonay Sousa que barre todo, un Gaibor que da un salto de calidad cuando pasa segunda línea porque orienta, se convierte en un buen conductor paralelo a lo que ya hace días y a cómo se agrupa también Titi Ortiz vamos a revisar algunas situaciones del juego buen juego ante un rival complicado que cuando defiende, defiende 5-4-1 vamos a demostrar cómo Barcelona tiene algunas alternativas de salida el rival sale a apretarlo tercio medio, trata de bloquear receptores altos y también intermedios y cómo Barcelona en consecuencia no solo sale de una manera, tiene algunas alternativas de salida para generar progresiones, eso lo demostramos a continuación Aquí tenemos al Barcelona en salida nótese cómo dispone y tiene más de una forma de salir eso es importante, cómo dispone a sus dos zagueros delante Sousa y pone en esta ocasión cercanos un lateral más un volante, está en otro color Gaibor porque es importante que vean cómo el lateral no es el que está aquí Gaibor se abre, tiene un propósito que ya se los voy a explicar en consecuencia Bolívar siempre hacía 2 y 3 sobre salida Villamil que en teoría en el papel era el volante izquierdo se cerraba, el 9 Fernández se abría y Hervías, el habilidoso extremo por la derecha ascendía entonces por dentro había 3 sobre 3 y Barcelona provocaba por fuera tratar de buscar la ruptura de este intento de bloqueo que ponía Beñat San José Ahora sí, ¿por qué Gaibor Amplio? porque permitía que cuando Barcelona encontraba el pase por dentro Villamil, recuerden que arrancaba casi que por el centro descendía, esto provocaba que el medio centro Saucedo se abra y entonces reacomodaba su línea 4 Sousa buscaba por fuera, siempre por fuera mediante amplitud para buscar profundidad y nótese cómo esto le permitía que Velasco trabaje amplio acá entonces Barcelona generaba una progresión ordenada sin tener que lanzar la pelota directamente para Fidriceuski encontraba por fuera con Gaibor o Velasco dependiendo de quién se posiciona allí o también por la izquierda como veremos luego encontraba la manera de salir sobre ese bloqueo que intentaba Bolívar ¿Qué pasaba con Gaibor? Gaibor venía y luego jugaba aquí y aquí pasan muchas cosas primero, carrilero sobre lateral miren dónde está Velasco Velasco generó una distracción atrajo al carrilero el central por izquierda Ventaberri no sabe si caerle a Díaz saltarle, hacer cobertura a Díaz o ir con Janer Corozo Janer Corozo que es volante derecho está tirado hacia el pasillo interno porque Velasco está trabajando en amplitud entonces esto deja una confusión en cuanto a quién tiene que tomar las marcas Villamil queda fuera de posición y Díaz genera otra distracción distracción con Velasco distracción con Díaz Janer va al espacio y el pase de Gaibor que recibió en amplitud no por dentro era una manera de salir en otro momento distinto de partido vemos nuevamente como Gaibor por el mismo sector recibiendo en amplitud genera una conexión con Díaz que recibía en esta zona en las espaldas de los medios de Bolívar y nuevamente Velasco amplio es lo que yo siempre digo Velasco trabaje delante de la línea de la pelota trabajando delante de la línea de la pelota va a tener mayores posibilidades de generar una distracción o de estar más cerca para correr menos metros y llegar a generar riesgo ocurre que Velasco a veces está detrás de la línea de la pelota y eso es un inconveniente mientras que Velasco se mentalice y entienda detecte interprete es que el juego es de interpretarlo interprete dónde tiene que estar en cada momento él será un mejor lateral que ya está grande Velasco como para a estas alturas tener que decir esto pero bueno no ha sido nunca su fuerte creo que en los últimos dos o tres partidos lo ha mejorado muchísimo y creo que tiene que ver con una intervención del entrenador estoy seguro entonces decía que aquí el pase de Gaibor es una conexión inmediata con Díaz juego de posición el juego de posición o el juego de roles tiene mucho que ver con esto ¿qué hace el lateral izquierdo Pineda en esta zona? y nuevamente están pasando muchas cosas el volante por derecha deja de ser volante por derecha para convertirse en un segundo punta Bustos está estimulando mucho esto con Janer Corozo para rematar paralelo a Fidriceuski Pineda fue y como estaba ocupado el puesto de lateral en ataque por Díaz entonces yo sigo participando algo que no hace Velasco por ejemplo generalmente y se posiciona aquí por dentro generando un posible desmarque de ruptura que ya he explicado es posicionarse en las espaldas de los medios o donde hay un espacio para generar una ruptura ¿de qué? de la estructura defensiva del rival Janer fija el carrilero y como lo atrae lo fija quiere decir que no lo deja ir hacia allá porque si él va hacia allá sobre la posible invasión de Velasco entonces va a dejar un hueco aquí Velasco está delante de la línea de la pelota esto está muy bien Velasco y luego tiene la particularidad de que fabrica este espacio para que Titi Ortiz pueda decidir si juega por dentro con Pineda si juega hacia el espacio con esta diagonal que amenaza y anótese como se posiciona Janer amenaza con venir aquí y Ortiz tiene otra alternativa jugar allá si mira lejos puede jugar por fuera perimetralmente para aprovechar al Velasco que va a invadir o puede jugar buscar jugársela y jugar con el pase ganador el pase final el penúltimo pase último pase que es para Janer Corozo pero tener alternativas es lo importante y Pineda me encanta cuando Pineda se desentiende de su entre comillas su obligación de lateral actualmente el fútbol es mucho de esto es mucho de ocupar el puesto disponible para dañar y olvídese si yo soy lateral hay un orden en determinado momento para defender pero cuando tenemos la pelota hay que ocupar el espacio que está disponible y eso Pineda lo entiende como nadie otra manera de salir Barcelona aquí hace dos la manera de contener la salida de Bolívar no obstante es idéntica dos en la base tres delante con Villamila ascendiendo o cerrándose Fernández abriéndose Herbías aquí lo que ocurre es que acá Barcelona identifica que hay una ventaja de eso se trata a ver que cuando yo critico en este caso de Mele critico de que yo veo que abre los zagueros asciende el arquero uno dos pases máximo y luego la larga la larga no es el problema es tirarla donde no hay una ventaja bueno identificar dónde está la ventaja y que a veces aparezca en Barcelona que Gaibor a veces esté en amplitud a veces esté Velasco que a veces salimos por allá o a veces salimos por acá en función de cómo está parado el rival eso demuestra que hay un estímulo específico para que ese equipo salga a trabajar de esa manera entonces aquí Sosa va a jugar con Pineida pero es una manera distinta de salir 2-4-4 ¿por qué 4 arriba? si usted deja 4 jugadores arriba sobre la base de 5 usted está dándole que los carrileros no puedan salir al mismo tiempo presionar hacer cobertura entonces si usted le deja 4 guindados es más difícil que los defensores de los 5 defensores alguien salte a depender de las espaldas a los medios un movimiento de cobertura está bien pensada esta salida provoca mantener una distancia y dejar fabricar construir un espacio solamente ubicando señuelos construir un espacio interlineal es decir entre cada bloque generar un espacio que ahora vamos a ver cómo Pineida lo aprovecha aquí Pineida tiene este espacio no le ha saltado el carrilero ¿por qué no le salta el carrilero derecho a Pineida? y no le salta porque allá está Ortiz está bien alto Ortiz entonces ahí lo puede contener recuerdan lo que habíamos revisado en la primera imagen de este video Gaibor amplio y Barcelona saliendo pero aquí Barcelona hace una M o una W depende cómo lo quieran ver y acá Barcelona no son dos maneras diferentes de salir uno es 2-4-4 la otra manera de salir es haciendo esta W tiene que ver con cómo vamos ocupando los espacios en función de qué queremos y aquí está la ventaja con Pineida bien amplio acá no vemos a Gaibor amplio Gaibor está cerrado y Janer está por allá entonces juega Sosa con Pineida conecta y luego el equipo genera una progresión esto se repite muchas veces en el partido y no es una coincidencia la diagonal de Janer que fija provoca dos cosas primero fijar al carrilero para que no le salte al lateral que va a invadir Velasco y aproveche todo este espacio segundo me da la oportunidad de que él corra en diagonal al espacio y me genere un mano a mano nuevamente bien pensado el diseño cuando Barcelona no tiene la pelota y se ordena para defender es 4-4-2 con Díaz Fidriceus que arriba con Janer esta vez recupera su puesto de volante por derecha Ortiz en la izquierda Pineida lateral Velasco lateral es decir el 4-4-2 es rígido solamente cuando el equipo no se adelantó para presionar y está ocupando un espacio generalmente entre tercio 1 o tercio 2 y allí se reordena para decirlo de alguna manera acá vemos nuevamente a Pineida Díaz en amplitud mucha movilidad en Barcelona Velasco no se quedó detrás de Díaz lo cual se celebra y Janer Coroz en esta ocasión no ha picado todavía el espacio pero aquí tiene un señuelo para que no le hagan superioridad a Janer tiene un señuelo con Velasco y nótese lo que está haciendo Pineida Pineida viene cruzando toda la cancha él advierte que esta gente está preocupada por el extremo por el lateral que invaden los dos están atacando a Carrilero y a Zaguero central izquierdo queda Líbero suelto ya fabricaron este espacio el solo posicionamiento de ellos ha provocado un espacio que miren quien intenta ir a aprovecharlo lo va a aprovechar Pineida tirando una tremenda diagonal y esta jugada aunque parezca mentira termina en un penal Díaz tira el centro Velasco se quedó porque él hizo su trabajo sin tocarla provocó distraer a uno lo sacó de la pelea a un jugador y entonces deja el espacio disponible y lo atacan Janer y lo ataca Pineida la jugada termina con un Pineida identificando que mejores perspectivas tenía Janer Janer en cara y provoca un penal que luego erró Barcelona y este es el 4-4 es una es un punto de partida nada más bueno esto fue modelo de juego espero que lo hayan disfrutado recuerden suscribirse a nuestro canal AM Sports aquí a través de YouTube será hasta la próxima que estén bien ¡Gracias!